Escondido Salido y cero, salí, que te quiero ver Aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer En la fiesta de la vinga, escondido he de bailar En el repique de bombos, las penas he de olvidar Salido y cero, salí, que te quiero ver Aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer Aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer Yo tiene la triste noche, para mí que ando penando Duermen los que sueño tengan, yo los te daré cantando Salido y cero, salí, salí, que te quiero ver Aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer En la fiesta de la cegada, escondido he de bailar Escondido a medianoche y escondido a la aclarar Salido y cero, salí, que te quiero ver Aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer Aunque las nubes te tapen, salí, si sabes querer Muchas gracias, muchísimas gracias 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 Gracias.